MES DE TODOS LOS NIÑOS EN CONCORDIA Este domingo 27 de agosto desde las 15 horas en el anfiteatro de nuestra costanera realizamos el cierre de los festejos con un gran festival para toda la familia Habrá juegos, sorteo de bicicletas, espectáculos infantiles, sorpresas, shows en vivo y mucho más Invita y organiza Municipalidad de Concordia Gracias por ver el video